Música Música Ay, 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 como baila, como goza De la noche, de los que hay aquí, que no pierdin, fotogl ilama No el solito deikte, traje los amorados Es Juanito ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! Todo lo que vas haciendo no quiero decirte nada porque pienso en nada. Ay, 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 vamos. Todo lo que vas haciendo no quiero decirte nada porque pienso en nada. ¡Esto es todo! ¡Vamos a nuestro rosa, mirena! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Lucha se lucha! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! Tengo cáncer de amor. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Muévete! ¡San lucha, salucha! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! Gózate, bózate. ¡Eso! Ahora, ahora. ¡Vámonos! ¡Rico, vamos! ¡Ay, ay, ay! Ahora, ahora. ¡Disculpa, pasión! ¡Eso, eso! ¡Vámonos! ¡Muévete, pues! ¡Muévete, China! ¡A lo cancinano! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ahí están los recién llenados Ay, qué bonito de esta manera Vamos, listo Alguien de Alpachá, alguien de Alpachá Quizás se apriarán Un niño añustín Eso Epa, epa Ahora, pues, ahora Ay, ay, ay Eso Ay, 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 ahí están las chicas solteritas De todo, de todo, muy acá Claro Ah, sin compromiso Ay, 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 ahí está Claro, en busca, en busca En busca de alguien Ah, qué bonito Ay, 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 qué bonito Igual, ya, ya, ya Ya, 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 es Juan Carlos, rol femucca de lás baby Claro, qué bonito, de esta manera sigue visitando, gozando mis amigos del Perú y del mundo ¡Ay, está! Vamos a romper el piso Ahí está Ahora, 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 vamos ¡Eso! ¡Qué lindo es tu corazoncito, Clarissa! ¡Acomojaspaia! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ama, wakaichu, wakaichu! Ahí está ¡Eso, eso! ¡Za, zaza! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vos te acordarás! ¡Vos te acordarás! ¡Mañana cuando te vayas! ¡Vos te acordarás! ¡Vos te acordarás! ¡Vos te acordarás! ¡Vos te acordarás! ¡Esta fiesta te vas a acordar! Porque mañana ya no va a haber nada. Porque mañana ya no va a estar. Ay, ya no va a estar también. ¿Cuándo te regresas para allá mamita? Hoy al 22. Ahí estamos bailando, gozando entonces hasta las últimas consecuencias. ¡Qué bonito! Ya están tristes las chicas también porque se acaba la fiesta. ¡Qué bonito! Porque se acaba la fiesta. ¡Qué bonito! Una vez más agradecemos a nuestros amigos para Rosa Reymundo. ¡Ah, claro! Y para su esposo, pues Sebastián Escabella también. ¡Qué bonito! Gracias a ellos llegamos a la maravillosa tierra linda de San Pedro de Boyaca. ¡Mayordomo! ¡Tanta triste papi! ¿Por qué? Porque ya se va a la fiesta. ¡Ahí está! ¡El último día! ¡Con ganas! ¡El último día! ¡Ahora sí! Pero hay que romper el piso papi. ¡Claro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora llamen a los paramédicos! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Qué bonito! Seguimos disfrutando ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahora vamos a bailar zapatea muchachos ¡Vamos a romper el piso! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La lucha! ¡Con la rica cervecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jaguachan! ¡Jaguachan! ¿Estás sano? ¡Y tanto a ganar! ¿Estás bien? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco! ¡Ahora! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Písele, písele, písele Unita más, unita más Zapatialita, ahora, ahora Ahora, pesada, pesada, pesada ¡Pau! Casi, casi, casi como yo, ¿eh? Ahí está, qué bonito, seguimos disfrutando Eso Y no sé qué está pasando acá con las chicas de vaso de leche Estamos esperando a que nos dieran la leche Ahí está, ya ves No hay leche todavía Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está, ahí está la mala noche también, ves ¿Cómo vas a hablar esas cosas? La mala pata, dejaba así Ahí está Y la nieta del señor Tomás Ahí está Tomás Aunque no viene Tomás Ahí está, vamos a romper el piso Que cuando entre a ser yerno Vamos a hacer otra carretera, ¿ya? Vamos a romper el piso Vamos a romper el piso Ahora pues ahora Ahí, ahí, ahí Ay, 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 los maestros, en el bailas, ah, 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 así, así, ahora, unita, mas, bajita, mas, eso, eso, ¡Vamos, Thalía! ¡Con ganas, con ganas! ¡Gándale, gándale, gándale! ¡Eso! Yo no sé, Thalía. Si le da el pago carriaco, yo no sé. Eres culpable. Ahí está, qué bonito. Ahí está, cuidado, cuidado por ahí. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Thalía! ¡Vamos! ¡Esto está mal! ¡Ele es el corazón único! ¡Esto, esto! ¡Esto está mal! 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 ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Aquí es el cuadro de soltero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es todo! ¡Aquí es el cuadro de soltero! ¡Esto es todo! ¡Vamos! ¡Aquí es el cuadro de soltero! ¡Esto es todo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Eso, ahora Ahora, ahora Ahora, pues ahora, pues ahora Eso, eso Muévete, 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 muévete Así, así, así como la noche Ahora Se luchó, se luchó Ahora, pues ahora, pues ahora Esa cadera, cadera Esa cintura, cintura Vamos Eso, vamos ya Eso Eso, vamos ya Eso, eso Vamos Báilas Eso, vamos ya Eso, vamos ya Eso Eso Báilas Báilas Eso, vamos ya Eso, vamos ya Eso, vamos ya Eso, vamos ya Báilas Eso, vamos ya 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 Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso ¡Se le baja! ¡Se le baja! ¡Se le baja! ¡Se le baja! ¡Se le baja el pistán! ¡Esto, esto! ¡Dailando! ¡Rostando! 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 ¡Rost ¡Vamos, chavazo! ¡Vamos, carita! ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice con caballitos de rosita? ¡Eso! ¡Vuelve a caballitos de rosita! ¡Vamos, recodemos! ¡Eso! ¡Vamos, recodemos! ¡Vamos! ¡Vamos, recodemos! ¡Vamos, recodemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver su corazón! ¡Volve a caballitos de rosita! ¡Vamos, recodemos! ¡Volve a caballitos de rosita! ¡Ahí estamos! ¡Con la cosita chocas! ¡Originales! ¡Con la cosita de la cueva! ¡Eso, eso! ¡Ahora! ¡Gúzate! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahorita! Vamos a bailar y gozar desde la braviosa tierra linda de San Pedro de Mullaca ¡Ahora! ¡Eso, eso! ¡La lucha! ¡Aguro! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, San Pedro de Mullaca! ¡Con las gachas chocas! ¡Vamos! ¡La comita de un chaca! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Ahora! 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 ¡Gúzate! ¡Gúzate! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Bailamos! ¡Qué bonito! ¡Gosamos! que mejor mis amigos con la potente orquesta ahí están los sabrositos sabrositos de huancayo y no sé qué cosa eso, eso ahora muévete rico, rico gozate, gozate ¡Jujupa! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Gózate, gozate! ¡Anda, lucha! ¡Gózate, gozate! ¡Aquí, aé! ¡Ay, esa la vida es muy bonita! ¡El rico! ¡Ven a estar de la vida! ¡Claro! ¡Aquí, aé! 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 ¡Bien! ¡Aquí está el rico néctar de la vida! ¡Sigue llegando! ¡La cervecita! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Qué linda familia! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue llegando, sigue llegando! ¡Ay, ay, ay! ¡Abra, abra! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡El brazo! ¡Muy bien! ¡Abra, abra! ¡Hasta, abra! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Cantan! 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 ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡En qué momento te he conocido! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡Me enamoraste! ¡Cantan! 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 ¡Garanozuela! ¡Eso sí! ¡Eso no! Esos sí, empezamos ¡Bailando, bajando, bailando, bajando! ¡Eso es un muertecito, muertecito, muertecito! Ahora, los brazos arriba ¡Pasta arriba, hasta arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, gozando! ¡Ahora, ahora! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Mueve la escalera! ¡Mueve la cintura! ¡Eso! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Vámonos, vamos! ¡Abre el plato! ¡Ahora! ¡Muéltate! ¡Así como lo hacen! ¡Vamos, bailar! ¡Ah, va a finar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Bailamos y gozamos! ¡Eso! 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 ¡Eso es todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papi! ¡Eso es todo! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, bailamos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora muchachos! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Vamos a disfrutar y gozar esta bonita tarde! ¡Y esta chica es como baila! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Tiene este dueño? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene este dueño ya! ¡No lo puedes llegar! ¡Tiene este dueño ya! ¡Vamos! ¡Ya tiene este dueño! ¡Eso! ¡Tiene este dueño! ¡Tiene este dueño! ¡Tiene este dueño ya! ¡No lo puedes llegar! ¡No lo puedes llegar! ¡No lo puedes llegar! ¡No puedes llegar! ¡Eso! ¡Tiene este dueño! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tiene este dueño ya! Como? No lo puedes negar Quieres su... No lo puedes negar Ahí está? Me lo permito Ahí, ahí, ahí Porque el final pone Quieres su huevo Quieres su huevo Quieres su huevo No lo puedes negar Quieres su... Eso No lo puedes negar Quieres su... Ahora! ¡Oh, pío, pío! Vuelta! Vuelta! Eso puede cuando... Eso, eso ¡Vuelta! Un día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ya se viene el peñecito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ya no puedo! ¡Eso es hoy! ¡Eso es hoy! ¡Eso es hoy! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Salucha! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Con el cristal! ¡A uno! ¡Claro! ¡Ahí están con ambas! ¡Machaico! ¡Machaico! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Rico! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Esa vueltita, vueltita, sensual! ¡Esa vueltita, vueltita, sensual! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abajo, abajo! ¡Abajito! ¡Vas abajo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ajú, ajú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajú, ajú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajú, ajú! ¡Esto, esto, esto! ¡Está divertido, está divertido, está divertida! ¡Opa! ¡Un minuto! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, la rica cerveza para nuestro mayor domo, 2023! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, chagasta! ¡Ay, ay, ay! ¡La rica cervecita! ¡Ahí está! ¡第二個. ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!